¿Cómo triunfar en el comercio electrónico en Estados Unidos? Que va a estar a cargo de Jaime Jaime, quien se desempeña como Head of New Seller Recruitment LATAM Global Selling en Amazon. Jaime es licenciado en negocios internacionales y maestro en dirección de empresas. En Amazon, Jaime es responsable de liderar los esfuerzos para impulsar a las pequeñas y medianas empresas a vender en Estados Unidos y su equipo se enfoca en simplificar la experiencia de venta internacional implementando nuevos productos, herramientas y desarrollando soluciones a la medida para que pequeñas y medianas empresas interesadas en llevar sus productos hacia otros mercados en donde Amazon tiene presencia tengan éxito. Jaime también es responsable de liderar las estrategias de promoción y difusión de los programas de Global Selling, fomentando la expansión internacional a través de Amazon. Así que como pueden ver, es una experiencia muy enriquecedora la que nos podemos llevar de la experiencia de Jaime, así que quiero agradecerte un montón por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros un poco de tu conocimiento. No te quiero robar más tiempo. Jaime, ahora sí, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Luciano. Primero, pruebas técnicas, ¿me escuchan bien? ¿Están bien? Perfecto. Entonces, ahora voy a compartir pantalla nada más para confirmar que todo esté funcionando adecuadamente. Ahí me escuchan y ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve ahí tu pantalla, correcto. Perfecto, Luciano. Pues primero agradecerles, agradecer por la participación y por este espacio que nos brindan para conectar con personas en diferentes países, a Conecta Américas por este espacio, muy entusiasmados de poder estar aquí y poder aprovechar esta oportunidad para comentarles un poco acerca de lo que es el comercio electrónico y algunos tips, anterics, de cómo puede ser un buen camino exitoso. Entonces, pues básicamente ya por ahí Luciano me hizo favor de presentarme para ponerlo en términos muy, muy simples. Básicamente lidero la estrategia de soporte y desarrollo para que empresas de toda Latinoamérica, pues comiencen a vender en Estados Unidos de la mano de Amazon y de esta forma con conectar con millones de clientes alrededor del mundo. Entonces, básicamente, de manera muy simple, esa es mi responsabilidad dentro de Amazon. Y el día de hoy les preparé una breve presentación en donde primero les voy a comentar algunos conceptos básicos acerca del comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Cuál es un flujo estandarizado de comercio electrónico? ¿Cómo funciona? Etcétera. Luego les voy a platicar de por qué Estados Unidos puede ser un mercado interesante para ustedes, para el ciclo de vida de sus empresas. Luego les voy a contar algunos tips que en nuestra experiencia han sido muy útiles para que empresas de toda Latinoamérica sean exitosas vendiendo de la mano de Amazon a través de un canal digital. Entonces, muchísimas gracias, Luciano. Sin más, voy a entrar en materia. Voy a ir directo con la presentación, con el objetivo de que al final tengamos espacio para preguntas. Entonces, partamos de un concepto básico. Les voy a pedir que lo reflexionen. ¿Qué es el comercio electrónico? En un concepto básico, el comercio electrónico o e-commerce básicamente es el comercio de bienes y servicios a través de Internet. Entonces, básicamente, digamos que el Internet permite a individuos y a empresas comprar y vender una cantidad cada vez mayor de bienes físicos, bienes digitales y servicios de forma electrónica. Algunas empresas venden exclusivamente por Internet o usan el comercio electrónico para llegar a sus otros canales de distribución o conectar con clientes que están ubicados en otros países. En cualquier caso, el comercio electrónico está prosperando y puede ser bastante, bastante rentable. Entonces, básicamente, el día de hoy vamos a ver los detalles de cómo funciona el comercio electrónico y averiguaremos si esto puede ser lo más adecuado para el ciclo de vida de sus empresas. Entonces, déjenme platicarles cómo funciona el comercio electrónico. Básicamente, el comercio electrónico, digamos que en realidad parte de que un vendedor elige los canales de venta por Internet. Puede ser un sitio web, puede ser redes sociales, etcétera. Y bueno, básicamente, los clientes encuentran los productos o servicios por cualquiera de los medios en donde está publicado en Internet. Una vez que encuentran los servicios o los productos que son de su interés, pues básicamente lo que hacen es procesar sus pedidos. Normalmente existe un procesador de pago que puede ser, ya sea, digamos, un pago a través de medio digital, tarjetas de crédito, de débito, algún tipo de pago, digamos, directamente en un punto de conveniencia. Realmente aquí hay diversidad de pagos. Y bueno, una vez que se ha hecho el procesamiento del pago, digamos que el cliente recibe la confirmación del pedido y a partir de este momento comienza el proceso en donde el vendedor tiene que entregar el producto, si es que estamos hablando de un producto físico como tal, o si se trata de un servicio, pues en realidad el proveedor de los servicios contactará al cliente para coordinar la entrega de la orden de servicio o la prestación del servicio. Entonces, de manera muy, muy simplificada, digamos que así es como funciona el comercio electrónico. Digamos que es un espacio digital en donde vendedores y consumidores encuentran, tienen un punto de encuentro. Ahora, el comercio electrónico va más allá de tomar una fotografía y publicar nuestros productos en un canal digital, en una red social o en cualquiera de los canales de internet, como les mencionaba. Déjenme contarles un poco cuál es la diferencia entre lo que conocemos como un marketplace y lo que conocemos como el modelo tradicional de retail, en donde ustedes venden sus productos en una tienda física. Pues básicamente, como ustedes ven en pantalla, en el comercio tradicional, el fabricante normalmente tiene un punto de contacto que es un distribuidor. El distribuidor, digamos que en realidad se encarga de entregar los productos, digamos a un retailer, a un mayorista, etcétera, que en realidad pondrá el producto en un punto de venta para que éste pueda llegar a las manos del consumidor. Así es como funciona el comercio tradicional. Normalmente es lo que conocemos business to business. En realidad el fabricante tiene, digamos, diferentes interlocutores antes de llegar a conectar con un canal digital. Cuando nosotros hablamos de un marketplace o de una tienda digital, como lo es Amazon, aquí lo que nosotros vemos es que el fabricante tiene un espacio, que es lo que denominamos la tienda digital, en donde puede publicar sus productos, servicios y conectar con su cliente final, digamos, de manera directa. Entonces, si nosotros vemos en pantalla los dos diagramas, en realidad lo que estamos haciendo en un marketplace es aprovechar el espacio digital para conectar con millones de clientes alrededor del mundo. A mí me gusta mucho ponerles este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una tienda física ubicada en un punto de venta. Ustedes procuran que sea un punto de venta atractivo, que sea llamativo, que esté muy bien ubicado para el tráfico de potenciales clientes, que van a estar pasando frente a sus vitrinas y buscan que sean llamativas. En el caso de una tienda digital, de un canal digital, en realidad funciona de la misma manera. No solo basta con publicar nuestro producto. Tenemos que construir nuestra marca para que haya referencias de calidad, para que la marca sea conocida, para que nuestro producto, en su utilización, pues pueda tener algunos puntos de referencia que van a ser útiles para incentivar, como les decía, la construcción de nuestra marca, que al final se traduce en un mayor potencial de ventas. Entonces, básicamente así funciona. Y adicional a esto, en el ejemplo que les ponía, pues básicamente en una tienda digital, imagínense que esta tienda digital es su vitrina, es su aparador, y está expuesto a millones de clientes por minuto. Entonces, digamos que este es el poder de un canal digital, el poder de exponer nuestros productos, de ofrecer nuestros productos a potenciales clientes que pueden estar ubicados inclusive en otros países de donde nosotros normalmente fabricamos o comercializamos nuestros productos. Ya al día de hoy, espacios como Amazon ofrecemos, pues muchísimas alternativas para que ustedes puedan vender internacionalmente sin necesidad de abrir empresas en otros países. Entonces, más adelante les voy a contar. Entonces, esto es acerca de un concepto básico, acerca de lo que es el e-commerce, de cómo funciona normalmente, digamos, el comercio electrónico, cuál es un flujo tradicional. Y ahora, como les explicaba, hemos definido lo que es un marketplace, que es un espacio en donde justo las empresas pueden conectar con los clientes y ofrecer sus productos. Ahora, preguntémonos por qué es interesante vender en un canal digital en Estados Unidos. Déjenme darles algunas cifras de expertos. En pantalla vemos una gráfica en donde básicamente estamos hablando de la proyección de ventas de retail y e-commerce en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, del 2022 al 2026, hay un crecimiento prácticamente de seis puntos, casi siete puntos, en lo que es el crecimiento año contra año. Y digamos que también en cuanto al porcentaje de participación del canal digital sobre el total de retail en los Estados Unidos. Para que se den una idea, el 20% de todas las compras del mundo que se hacen en comercio minorista son a través de una tienda online. Esto es un estimado de 6.9 billones tan solo en Estados Unidos. Entonces, según los datos de firmas como estatista, el porcentaje ha ido creciendo sin pausa a un ritmo del 7% desde el 2015. Y se espera que llegue hasta el 24% en 2026. Entonces, esto es casi una de cada cuatro compras se harán a través de un canal digital, de a través del comercio electrónico. Entonces, se espera que para el 2027 ese porcentaje alcance el 93%. Quiere decir que nueve de cada diez personas estaremos comprando por un canal digital. De este tamaño es la oportunidad. Ahora, Estados Unidos es un mercado 180 veces más grande que mercados de referencia como el caso de México. Y normalmente, una vez que hablamos del tamaño de oportunidad que representa Estados Unidos, no solo por sus tasas de crecimiento, por el tamaño de mercado y por la cantidad de población hispana, más de 30 millones que están ubicados dentro del territorio americano, muchas veces viene la pregunta, seguro ahora mismo se están preguntando, ¿pero qué vendo en Estados Unidos? ¿Mi producto será viable? ¿No será viable? Etcétera. Entonces, más adelante voy a contestar un poco más esta pregunta a mayor profundidad, pero me gustaría que vieran un poco el cuadro con la participación de ventas del comercio electrónico por categoría. Si ustedes pueden ver, si separáramos todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, partes y refacciones, prácticamente se espera que todas las categorías estén creciendo al mismo ritmo, año contra año, bueno, del 2023 al 2027. Estos son datos de eMarketer y bueno, básicamente, aquí simplemente lo que quiero transmitirles es que prácticamente hay un espacio de oportunidad en todas las categorías para las empresas latinoamericanas que están interesadas en conectar con clientes en los Estados Unidos. Ahora, déjenme platicarles de qué manera Amazon ayuda y facilita este proceso de expansión internacional. Lo primero es que me gustaría preguntarles, ¿sabían ustedes que Amazon tiene presencia global? Déjenme mostrarles porque seguramente con un mapa es un poquito más gráfico. Entonces, Amazon tiene equipos locales en 26 países y tiene 20 tiendas alrededor del mundo. Por supuesto, nuestra tienda en Estados Unidos es la tienda más grande de Amazon en todo el mundo y cuenta y digamos que en el caso de las empresas que están basadas en México, la cuenta de vendedor profesional en México pueden utilizarla para vender en Estados Unidos y Canadá, digamos que de un solo paso. Este año, además, estamos lanzando nuestros esfuerzos por primera vez de desarrollar un canal de expansión y soporte para las empresas de Latinoamérica, más allá de México y de Brasil, que es donde tenemos presencia física, pues estamos buscando comenzar operaciones y comenzar a ofrecer canales de soporte para países como Colombia, como Chile, como Argentina, como Perú. Entonces, más noticias vendrán al respecto, pero ya estamos arrancando con ese proceso de expansión y bueno, esto es un poco, digamos, de la fotografía de Amazon en el mundo. Ahora, ¿cómo Amazon se convierte en mi aliado para el proceso de expansión internacional? En Amazon tenemos un programa denominado el Programa de Ventas Globales o Amazon Global Selling, que básicamente es una parte del programa que yo lidero para el enrolamiento de nuevas empresas en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo Amazon se suma a mi estrategia para ser un vendedor cross-border, para conectar con clientes alrededor del mundo? Entonces, lo primero es que con el Programa de Ventas Globales de Amazon, nosotros acompañamos a las empresas para su expansión internacional. No solamente empresas mexicanas, acá creo que vale la pena la precisión sobre la presentación. Realmente hoy estamos trabajando con empresas mexicanas, brasileñas y como les comentaba, estamos ya comenzando a trabajar con empresas en diferentes países de Latinoamérica y básicamente lo que hacemos es ayudarlas desde el proceso de lanzamiento hasta el posicionamiento y desarrollo de su marca en los Estados Unidos de la mano de Amazon. Lo que hace nuestro programa es que brindamos asesoría personalizada en programas que van desde programas muy rápidos de 90 días hasta programas que pueden alcanzar el soporte de un consultor de ventas en periodos de un año o inclusive más. Y bueno, básicamente acá en estos programas de asesoría lo que hacemos es acompañar a las empresas desde el proceso de creación de su cuenta de vendedor si es que todavía no lo tienen, la carga de su catálogo, la adopción de programas que normalmente los ayudan a consolidar su marca y bueno, ofrecerles alternativas logísticas, asesoría de compliance, de normatividad, de cumplimiento normativo para el proceso de exportación. Si es la primera vez que ustedes exportan, nosotros los guiamos y por supuesto, ustedes pueden beneficiarse de participar en eventos importantes dentro de la tienda de Amazon en Estados Unidos que es lo que conocemos como Amazon.com. Les recuerdo que el proceso de expansión internacional tiene algunos beneficios como el hecho de que ustedes puedan aprovechar las diferencias estacionales entre su país de origen y el país donde ustedes estén ubicados y por ejemplo el mercado americano. En el mercado americano tenemos periodos muy fuertes como Día de Gracia, Thanksgiving, el cierre del Q4 para Navidad, Año Nuevo, etcétera, Halloween. Entonces, realmente ofrece una alternativa. El programa de ventas globales además de ofrecerles este acompañamiento consultivo les ofrece una red de proveedores certificados que es lo que conocemos como SPN y el SPN que es el Service Provider Network no es más que un catálogo de proveedores especializados certificados por Amazon en diferentes temas que los pueden ayudar a que ustedes completen ciertos procesos como etiquetado, como normatividad, como impuestos, como diseño gráfico, etcétera. digamos que en periodos adecuados y con costos asequibles. Entonces, digamos que esa es la gran ventaja. No esperamos que ustedes sean expertos en todo y por eso nosotros les damos, digamos, les brindamos soporte en aquellos temas en donde no buscamos que ustedes sean expertos pero que son necesarios para su proceso de expansión internacional. Además, tenemos un recurso que se llama la Universidad del Vendedor que es contenido educacional. Es muy interesante ver que de pronto vemos en redes sociales diferentes empresas, diferentes partners que ofrecen contenido educativo a través de membresías. Lo más curioso es que cuando ustedes abren su cuenta de Amazon, ustedes tienen acceso a la Universidad del Vendedor que de verdad les brinda un montón de contenido, de videos, de guías, de recursos, incentivos, subsidios para las primeras etapas y en realidad este acceso no tiene costo adicional. Digamos que va de la mano con la apertura de su cuenta y con los programas de acompañamiento que tenemos. Por supuesto, tenemos Seller Central o el portal del vendedor que digamos que es la central de negocios desde donde ustedes administran todo su proyecto de expansión internacional. Como les decía, no tienen que abrir una empresa en Estados Unidos, hay diferentes alternativas, pero digamos que esta es la plataforma desde donde ustedes gestionan su negocio como digamos alguna estrategia de advertising, alguna estrategia de promociones, sus listados, sus productos, sus inventarios, todo lo gestionan desde el portal del vendedor y bueno, tenemos algunos otros recursos de apoyo como guías rápidas, como webinars, etcétera, que realmente son brindados por nuestros especialistas con el objetivo de que ustedes puedan alcanzar su potencial dentro de Amazon. Ahora, esto es un poco acerca del programa de ventas globales. Ahora voy a reforzar un poco más la idea de por qué vender en Estados Unidos es una buena idea. Lo primero que me gustaría reforzar es que Amazon es para todos. Realmente, para vender en Amazon no hay empresa pequeña ni empresa demasiado grande. Tenemos empresas que participan en diferentes modelos de negocio como vendors, es decir, son proveedores de Amazon, algunos son maquiladores de Amazon para algunas de las marcas propias como Amazon Basics, otras venden a través de Global Sales y conectan con clientes alrededor del mundo, además de vender con sus clientes domésticos. Entonces, realmente ustedes cuando conectan en Amazon pueden aprovechar, digamos, todas las oportunidades de negocio, todas las alternativas que Amazon ofrece, las modalidades de negocio que Amazon ofrece para ustedes. Pero les decía, ¿por qué vender en Amazon en Estados Unidos es una buena idea? Déjenme darles algunas cifras que seguro les van a volar la cabeza. Lo primero es, Amazon tiene más de 300 millones de clientes activos alrededor del mundo. Cuando les ponía el ejemplo de la vitrina y les decía que en una tienda como Amazon sus productos están expuestos a la vista de muchísimos clientes, pues en realidad estamos hablando de más de 300 millones de clientes que potencialmente podrían tener un contacto con su producto. De estos 300 millones de clientes, Amazon tiene más de 200 millones de usuarios Prime alrededor del mundo y tan solo en Estados Unidos tenemos más de 215 millones de visitantes mensuales únicos. Entonces, estas son solo algunas cifras de tráfico para que ustedes se den una idea del tamaño de oportunidad del que estamos hablando y les decía que Amazon es para todos, que en realidad no hay una empresa pequeña o demasiado grande. Para que se den una idea, tenemos casi 2 millones de sellers alrededor del mundo y el 90% son pequeñas y medianas empresas, empresas como ustedes, empresas digamos que a lo mejor no tienen experiencia de exportación, que es la primera vez que exportan, pues el 90% de estas empresas que venden a través de Amazon son pymes. Y bueno, para poder conectar digamos con esta infraestructura de soporte, poder entregar los productos, pues les comentaba que Amazon tiene presencia en más de 25 países, tenemos la unidad de negocio de Amazon Business, por ejemplo, si ustedes son dueños de marca, ustedes tienen la ventaja de además de tener el modelo B2C en donde conectan con clientes directamente, tienen una modalidad de hacer ventas por volumen a empresas en un modelo Business to Business en donde ustedes pueden hacer ofertas especiales por volumen, con precios específicos, etcétera. Y bueno, para eso tenemos más de 175 centros de distribución alrededor del mundo y bueno, ya hoy por hoy tenemos más de 5 millones de cuentas de negocios B2B. Como les decía, cuando ustedes entran al mundo de Amazon, en realidad tienen una diversidad de modalidades de negocio que pueden explotar, una no pelea con otra, pueden ser diferentes momentos en el plan de desarrollo que ustedes tengan y este es el tamaño de oportunidad que Amazon ofrece para ustedes. Ahora, seguro ya están súper emocionados, siempre me emociono cuando les platico de la oportunidad en Amazon, pero seguro también tienen la pregunta de cómo comenzar, o sea, normalmente tenemos el paradigma de yo nunca he exportado, no sé si mi producto va a ser competitivo y todas esas son preguntas muy, muy válidas. Entonces, déjenme darles algunos tips de algunos elementos que vale la pena analizar antes de comenzar. Lo primero es, debemos tener un producto competitivo, ¿y a qué me refiero con un producto competitivo? Necesitamos dedicar un tiempo para analizar, para investigar el posicionamiento que nuestro producto o la categoría de nuestro producto puede tener en la tienda en Estados Unidos. Entonces, este es un proceso realmente muy simple, basta con que ustedes ingresen directo a Amazon.com, empiecen a navegar por la categoría, busquen productos similares al suyo y vean los rangos de precio en los que se mueven, la oferta de competidores, un poco las calificaciones y esto les va a dar una muy, muy buena idea de las condiciones de competitividad que su producto debe tener en el mercado destino. Ahora bien, consideren que el mercado americano es un mercado con mayor poder adquisitivo, entonces, si bien sumamos costos de exportación, porque eso es una realidad, la realidad también es que estamos hablando de un mercado que tiene una mayor elasticidad al precio, un mayor poder adquisitivo, etcétera. Entonces, también esto puede ser una oportunidad, pero bueno, la primera etapa es dedicarle tiempo a analizar el comportamiento y el potencial posicionamiento que puede tener nuestro producto, en este caso, en el mercado americano. Ahora, si somos ya exportadores o si es la primera vez que lo hacemos, es importante que analicemos un poco acerca de las alternativas logísticas que son más viables para nuestros productos. Tener un conocimiento básico de exportación puede ayudar, pero si no lo tienen, Amazon les ofrece recursos que más adelante les voy a comentar para guiarlos en todo el proceso de, por ejemplo, cuáles son los requisitos de normatividad, de compliance, de su categoría, los impuestos, qué conocimientos deben tener, e inclusive opciones logísticas con partners certificados por Amazon. Ahora, muchas veces pasa que tenemos ya identificado nuestro producto y no sabemos qué cantidad de inventario enviar. Una de las opciones que podemos explotar es aquel programa que llamamos Minimis. Básicamente, este programa lo que hace es que podemos enviar mercancías con un valor de hasta 800 dólares, prácticamente como si fuera mensajería. Y esto nos sirve para hacer una entrada de inventario y empezar a identificar cómo se comporta nuestro producto, qué tanta aceptación tiene en el mercado. mercado americano, cómo se mueven nuestros precios, etcétera. Entonces, nuevamente, yo sé que hay muchas preguntas, pero lo que intento es darles las opciones, darles las opciones de por qué sí es posible y por qué hay empresas que sí están aprovechando esta oportunidad que realmente en Latinoamérica está subutilizada. Les decía que tenemos también guías de cumplimiento normativo, regulación, dependiendo la categoría del producto. y un punto muy importante es que identifiquemos nuestro presupuesto. Como les decía, vender en comercio electrónico va más allá de solo publicar nuestro producto, tomar una foto atractiva y ponerle una descripción. Realmente tenemos que construir nuestra marca tal cual como lo haríamos en un punto de venta físico, en un punto de venta en un centro comercial, etcétera. Tenemos que dedicar un presupuesto que básicamente nos va a ayudar a la planificación y básicamente desarrollo de nuestra marca en temas como productos patrocinados, que nuestros productos, que nuestra tienda aparezca en el encabezado de búsqueda, asignar algunos precios especiales para que los productos empiecen a conocer y bueno, tenemos algunas otras alternativas y bueno, yo siempre les recomiendo que en el arranque tengan al menos una persona que pueda estar dedicado al cuidado de su tienda digital. Si esa persona puede hablar inglés, es indeseable y ayuda mucho, pero no es un requisito indispensable. Pero sí vale la pena que si ustedes van a arrancar un proyecto de expansión internacional o inclusive antes de esto, si ustedes van a empezar a explorar un canal de venta digital, tengan una persona enfocada en el desarrollo de todo lo que es este proyecto. ¿Qué necesito para vender en Amazon.com? Acá yo les estoy describiendo una alternativa que ustedes tienen de e-commerce, que es la alternativa de Amazon y les cuento de qué manera simplificamos ese proceso para la expansión internacional. Lo primero es que ustedes tienen que aperturar su cuenta. Si ustedes ya tienen cuenta en México o en Brasil, realmente con un solo clic pueden expandirse hacia Estados Unidos y Canadá. Si ustedes no tienen cuenta y es la primera vez que la van a abrir, pues básicamente lo único que pedimos es, digamos, información, identificación oficial, información de los datos de su negocio, datos bancarios, etcétera. Sí les tengo que contar que el proceso de apertura de Amazon, de apertura de cuenta, es muy estructurado, pero esto tiene el objetivo de cuidarlos, de proteger, de proteger sus marcas, sus diseños, sus patentes y también de proteger a nuestro consumidor final. Entonces, de esa manera buscamos formalizar desde el proceso de apertura de cuenta, formalizar lo que va a ser un proyecto de negocio para ustedes. La segunda etapa es llenar la información fiscal. Digamos que ustedes, si son personas físicas con actividad empresarial, como lo llamamos en México, o incluso personas morales, es todo lo que necesitan para iniciar el proceso de expansión internacional. Es decir, que uno de nuestros requisitos es que sean empresas constituidas, ya sea como personas individuales o como una entidad que es lo que conocemos como persona moral. Ustedes van a tener que confirmar su método de depósito y si son dueños de marca, les ofrecemos el beneficio de conectar con Amazon Brand Registry o el registro de marcas de Amazon. Básicamente, si ustedes tienen alguna marca, un diseño, una patente registradas en el caso de México y de Brasil, oficialmente es todo lo que necesitan para iniciar el proceso de expansión internacional. En el caso del resto de los países de Latinoamérica, tenemos algunas otras alternativas para hacer su registro de marca válido. Entonces, si ustedes tienen esa duda, podemos dar seguimiento de manera muy específica porque en cada país puede ser peculiar. Pero bueno, básicamente acá el mensaje más importante es que si ustedes son dueños de marca y tienen diseños, marcas y patentes, Amazon los ayuda a cuidarlos, a protegerlos y además les da acceso a beneficios especiales para construir su marca. Por ejemplo, como tener una tienda en línea embebida por el tráfico de Amazon que ustedes pueden construir y que ustedes pueden explotar. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, son requisitos muy simples. Si ustedes tienen una entidad en su país de origen, digamos, una empresa en México, en Brasil o en cualquier país de Latinoamérica, no es necesario que abran una entidad, por ejemplo, en Estados Unidos, una LLC. Realmente, ustedes pueden operar desde sus países de origen e inclusive recibir sus depósitos ya con comisiones descontadas directamente en su cuenta en moneda nacional en el país de que se trata. Entonces, realmente, como les digo, vamos rompiendo paradigmas y el proceso de expansión puede estar mucho más simplificado si ustedes lo hacen de la mano de Amazon. Déjenme mostrarles de una manera muy, muy gráfica cuál es la ruta para vender en Amazon. Si ustedes lo ven de esta manera, pues básicamente arrancamos con el proceso que recién les acabo de explicar. Tienen que abrir una cuenta. Esta cuenta les va a ayudar a que ustedes, si son dueños de marca, tengan acceso al registro de marcas de Amazon. Ustedes pueden tener diferente selección de productos, diferente variedad de productos. Amazon los guía en todo el proceso de identificación de los requisitos normativos de su categoría, de impuestos. Tenemos diferentes recursos para guiarlos si es la primera vez que ustedes exportan. Además, les ofrecemos alternativas logísticas como la logística de Amazon que además les da acceso al batch prime que sabemos que puede llegar a incentivar el potencial de venta por el posicionamiento que este tiene en Estados Unidos. El punto es que tenemos digamos diferentes partners logísticos que pueden, digamos, que ustedes pueden consultar y ver cuál se adapta mejor a las necesidades y condiciones de producto, de su producto y de esta manera pues bueno, también es un partnership que tiene diferentes subsidios de Amazon que tiene diferentes incentivos y que como les decía lo que buscamos es que esto sea alcanceable y costeable para ustedes. Ya les hablé de la red de proveedores de servicio que básicamente su función es poner empresas certificadas en diferentes temas auxiliarles en aquellos temas en donde ustedes no son especialistas y en donde requieren diferentes recursos y bueno, les hablaba de la logística de Amazon y algo que llamamos Vine que Vine es un programa en donde lo que buscamos es incentivar los reviews sobre los productos nuevos. Entonces, digamos que es un programa en donde productos nuevos que han sido publicados ustedes pueden invitar a los clientes a que compartan su experiencia usando su producto y bueno, hay diferentes incentivos. Entonces, como pueden ver, tenemos pensado prácticamente todo el proceso y tenemos recursos y alternativas para que ustedes puedan explotarlo desde diferentes maneras y desde diferentes ángulos. Entonces, ya casi encaminándonos al cierre para dar espacio a preguntas, otra de las preguntas que normalmente se viene a nuestras mentes y que es un paradigma es vender en Amazon es costoso, vender en Estados Unidos es costoso y es muy difícil. Entonces, es muy complicado que yo ahorita les comparta, digamos, como un caso en donde les diga vender en Amazon les va a costar X porcentaje, etcétera, porque esto es muy variable dependiendo las categorías. Pero sí me gustaría darles visibilidad de qué tarifas deben considerar para vender a través de Amazon en Estados Unidos. De esta manera ustedes pueden darse una idea de cómo funciona el modelo de negocio y se darán cuenta que no es un modelo diferente a lo que sería vender en un canal físico o inclusive en cualquier otra alternativa de canal digital. Lo primero es tenemos una cuota de suscripción mensual. Esta se paga básicamente es el equivalente a 40 dólares por mes masiva y básicamente esta cuota de suscripción mensual les da acceso a vender no solamente en los países domésticos hablando en el caso de México y de Brasil sino además les da acceso a vender en los 26 países en donde Amazon tiene presencia. Quiere decir que ustedes no van a pagar 40 dólares por país sino que en realidad estos 40 dólares les dan acceso a explotar todo el potencial de Amazon y bueno digamos que esta es una cuota de suscripción mensual e inclusive tenemos algunos casos en donde podemos exentar esta cuota de suscripción mensual inclusive por periodos de un año. Entonces yo les pido que consulten nuestra página que más adelante se las voy a compartir para que puedan consultar términos y condiciones. La segunda cuota que ustedes deben considerar es lo que llamamos tarifa por categoría o cuota de referencia. Básicamente esta es la comisión que Amazon les cobra por cada producto que se vende a través de nuestra tienda en Estados Unidos. Esto puede ser muy variable dependiendo la categoría pero para que sea en una idea va entre el 8 y el 20% para las categorías digamos más especializadas. Entonces básicamente esta es la segunda referencia. Por supuesto debemos considerar las tarifas logísticas y de almacenaje que básicamente la principal dependencia a considerar aquí es el peso y las dimensiones de nuestro producto. Necesitamos considerar que por ejemplo una vez que nosotros exportemos nuestro producto y hagamos la entrega en los almacenes de Amazon en los Estados Unidos vamos a necesitar digamos un punto de recepción del producto en donde el producto sea resguardado etcétera. Entonces estos son costos que debemos considerar y normalmente los partners logísticos que Amazon pone a su disposición ya ofrecen diferentes alternativas para que ustedes digamos puedan simplificar este proceso y lo puedan hacer muy muy costeable. Y el último y muy importante es el tema de publicidad. Como les decía si nosotros somos dueños de marca y estamos llevando nuestro producto en los Estados Unidos realmente realmente lo que lo que lo que además tenemos que hacer es hacer que nuestro producto sea conocido entonces la publicidad es el medio para poder explotar esto entonces bueno pues básicamente de esto se trata el costo de publicidad y bueno prácticamente yo con esto estoy cerrando mi presentación simplemente tengo algunas preguntas frecuentes que normalmente vienen en los paneles y me gustaría anticiparlas por si son útiles para ustedes. Lo primero es la pregunta que ya les expliqué a casi al principio de la presentación necesito tener una empresa constituida en Estados Unidos para vender a través de Amazon en los Estados Unidos y como les decía la respuesta es no ustedes si ustedes tienen una empresa constituida en su país de origen es todo lo que necesitan para iniciar el proceso de expansión internacional ahora bien si tienen una LLC por un tema estratégico de impuestos etcétera también ustedes pueden utilizar esa estrategia pero digamos que esto dependerá más de las necesidades y la visión que tengan ustedes de negocio otra pregunta ¿puedo ocupar el inventario de FBA o logística de Amazon que tengo disponible en países como México o Brasil para vender en Amazon en Estados Unidos? la respuesta es por el momento no esto quiere decir que si ustedes ya venden en Amazon en México por ejemplo este inventario es totalmente independiente al inventario y estrategia que van a ocupar para vender en los Estados Unidos quiere decir que en todo momento ustedes son responsables del proceso de exportación y realmente el proceso de venta empieza o digamos el proceso la logística de Amazon en Estados Unidos empieza a partir de que las mercancías son recibidas en el centro de distribución en los Estados Unidos ahora en el caso de México estamos por lanzar un programa para facilitar este proceso y que los inventarios de México se puedan poner disponibles en los Estados Unidos y Canadá pero digamos que ese es un programa que vendrá más adelante y lo estaremos anunciando entonces espero haber sido claro con esta explicación porque es una de las dudas que normalmente se nos presentan otra es cuéntame qué regulaciones debe cumplir mi producto y como les decía esto esto es difícil de responder porque es muy variable por categorías por ejemplo consumible siempre tiene un requisito FBA de etiquetado requisitos específicos para envío logístico etcétera entonces yo les invito a que visiten nuestra página que en un momento al cierre se las voy a compartir para que ustedes puedan tenerla y bueno pasa lo mismo con el tema de impuestos ¿debo pagar impuestos en Estados Unidos? la respuesta es el único impuesto que se paga en Estados Unidos en términos generales es el impuesto al valor agregado lo que conocemos IVA o VAT que básicamente es por la transferencia de las mercancías al cliente final es importante que para nuestros países identifiquemos las regulaciones los amparos que tenemos digamos los incentivos que tenemos al amparo de diferentes acuerdos y tratados internacionales pero normalmente así es como funciona solamente se paga lo que es el impuesto al valor agregado o el VAT y la última pregunta es ¿necesito tener una cuenta bancaria en Estados Unidos? ya les mencionaba la respuesta es no tenemos diferentes servicios de conversión de divisas que lo que hacen es literal el dinero por concepto de las ventas de sus productos en Estados Unidos se hace el descuento de las comisiones y se transfiere directo a sus cuentas en el país digamos en el país donde ustedes están ubicados entonces esta es una estrategia que ustedes pueden ubicar pues con esto llego al fin de la presentación sé que es muy rápido sé que es muy difícil de consumir todo este contenido pero mi principal objetivo es mostrarles que si se puede que es alcanzable y que hay empresas que lo están haciendo pero en Latinoamérica no lo estamos haciendo a la escala de oportunidad que podríamos entonces mi principal objetivo el día de hoy es decirles que Amazon tiene recursos para guiarlos y llevarlos de la mano para identificar la casuística de cada una de sus empresas de sus modelos de negocios para ayudarlos entonces pues básicamente yo les invito a que tomen acción los invito a que abran su cuenta que contacten la Universidad del Vendedor que vean nuestro contenido de formacional en YouTube y bueno que empiecen a conectar con millones de clientes alrededor del mundo muchísimas gracias Jaime excelente o sea quiero felicitarte por lo súper didáctica que fue esta capacitación estoy viendo ahí de nuevo una lluvia de corazones y de cornetas y aplausos y demás porque realmente fue súper alentador todo lo que nos contabas que el 90% de los sellers que están en la plataforma son pymes lo cual es también gran parte de la audiencia que está hoy aquí en este ciclo de capacitación de la semana cómics lo de la causa de mínimis es súper importante así que mencionaste un montón de temas muy importantes que se ajustan exactamente a la audiencia que tenemos el día de hoy y tenemos más de 120 preguntas de las cuales también me facilitaste el trabajo a mí porque muchas son las que vos pusiste en la última slide muchas hacían referencia a todas esas preguntas frecuentes que vos colocabas ahí así que ya sé que hay muchas que fueron contestadas hay dos que me quedo acá que surgen del chat una es y que se repitió bastante si también Amazon nos sirve para vender servicios algunos preguntaban por capacitaciones otros por servicios de consultoría otros por servicios de marketing se repitió mucho ¿podemos usar Amazon para ofrecer servicios intangibles? Mira la respuesta es no o sea Amazon no es un espacio de venta de servicios pero te propongo otra perspectiva si tu empresa provee servicios por ejemplo de normatividad de impuestos de etiquetado de marketing te puedes incorporar a Amazon a través de la red de proveedores de servicio y prestar estos servicios a las empresas que venden a través de Amazon pues sé que no es una oferta de servicios como tal como servicios de hotelería etcétera pero es una alternativa entonces te diría que que por ahora es la alternativa que tenemos específica para los servicios profesionales espectacular una muy buena alternativa y acá hay otra pregunta de Carlos que nos pregunta si siempre para arrancar en la plataforma es necesario contactarse con un experto capacitarse a hacer cursos o directamente podemos ir a la plataforma y registrarnos y empezar ahí a trabajar ustedes pueden hacerlo directo en la plataforma la verdad es que hacemos mucho esfuerzo por facilitar el camino porque sea muy self-service entonces realmente la alternativa de guía pues tenemos diferentes canales de soporte pero realmente ustedes están totalmente habilitados para hacerlo dar el paso a ustedes mismos ya les estoy compartiendo la página de internet por el chat espectacular y bueno todas las demás preguntas que estaban acá hablaban sobre algunos casos de empresarios que están participando acá que tienen un sistema B2B otros que tenían relación sobre ok si necesito no crear una empresa pero bueno ya fue abordado así que súper bien que a lo largo de la sesión se fueron dilucidando muchas de esas consultas que nos fueron haciendo así que quiero agradecerte enormemente Jaime por tu tiempo fue una excelente charla realmente seguro súper enriquecedora para todos entiendo que extiende también esto que yo digo al resto de los participantes por todos estos corazones que veo por aquí así que nada agradecerte nuevamente por tu tiempo gracias Luciano y gracias a ustedes no es fácil estar durante una sesión escuchando a alguien hablar de un tema que tiene sus complejidades lo sé entonces aprecio mucho este tiempo aprecio que que hayan estado en la sesión y lo que te pediría Luciano es si tenemos oportunidad de tener acceso a las preguntas de dar seguimiento la verdad es que digamos que es parte de nuestro objetivo conectar con estas empresas y acercarnos a ellas entonces pues nada mi agradecimiento y gracias muy entusiasmados por nuestra participación en este evento claro que sí claro que sí y también si surgen preguntas a medida que van investigando un poco más bueno también tienen los datos de contacto nuestro y nosotros después podemos encaminárselas así que no duden en ponerse en contacto con nosotros si con el tiempo les van surgiendo algunas dudas y antes de terminar voy a volver a compartir pantalla rápidamente para los últimos avisos parroquiales de el día de hoy como siempre que también es una pregunta que se repite bastante es por el tema de las grabaciones efectivamente todas las sesiones están siendo grabadas y las grabaciones se suben a la página de Conecta América si nosotros también al final del día para no bombardearlos con un montón de correos por cada sesión al final del día les mandamos toda la sesión de ese día perdón así que pueden ya acceder las sesiones de ayer están cargadas si escanean ahí el código QR o si entran al link que aparece abajo ya van a poder acceder a las sesiones de ayer y en ese mismo link van a ir apareciendo todas las sesiones del día de hoy también les dejo algo de información sobre el programa de Trade and Investment de Amcham que tiene el objetivo de apoyar a todos sus socios en sus procesos de internacionalización este programa brinda servicios de capacitaciones webinar información de interés y networking B2B y con especialistas en negocios de Estados Unidos Latinoamérica y el Caribe trabaja con una amplia red de partners que incluye cámaras en Estados Unidos otras Amchams de la región y expertos en cuestiones fiscales contables logísticos legales de visas y comerciales también hay un podcast con todos los episodios que están viendo aquí en pantalla y para acceder a todos estos recursos y a todos estos episodios pueden escanear el código QR que ven en pantalla o acceder al link que también aparece ahí abajo del QR donde van a acceder a todo de manera directa y seguimos si quieren seguir contactándose con potenciales proveedores potenciales compradores encontrar artículos de opinión que están relacionados con la relación comercial entre Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe no duden en sumarse a nuestra comunidad la US Slack Business Communities es totalmente gratuita y ahí van a encontrarse con empresas de Estados Unidos con empresas de Latinoamérica que quieren exportar a Estados Unidos con artículos de opinión artículos de interés sobre temas relevantes para esta relación y para estar al tanto de todas las novedades no dejen de sumarse a nuestro canal ahí solo para que lo sepan las sesiones como ya saben de la tarde son diferentes a las sesiones de la mañana tengo una sorpresa para la sesión de hoy porque la sesión de la tarde que va a arrancar a las 4 de la tarde hora del este de Estados Unidos es sobre cómo exportar a Maryland Virginia y el Distrito de Columbia todo lo que es el área grande Washington Area así que vamos a estar con esta sesión muy 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 importante para todos pero también porque muchos lo pedían sumamos una sesión adicional que va a venir justo cuando esta acaba así que esta es a las 4 de la tarde de 4 a 5 hora del este de Estados Unidos y justo después de esa tenemos esta otra que está en pantalla que es sobre Florida muchos nos preguntaban por qué en la agenda no había cómo exportar a Florida así que logramos incorporarla y va a ser hoy a la tarde justo después de la anterior que yo les mencionaba así que a las 5 de la tarde de 5 a 6 vamos a tener también esta sesión si alguno no se puede sumar porque esto se sumó a último momento entonces alguno ya tenía otros compromisos y demás como siempre todas las sesiones son grabadas y se va a subir la grabación así que lo pueden ver a posterior si es un tema que les interesa pero que no pueden sumarse a la sesión en vivo así que nada eso fue todo por hoy gracias por sumarse a la primera sesión del segundo día de la semana cómics y los esperamos a la tarde y en los demás días muchas gracias a todos por sumarse y los esperamos y los esperamos y los esperamos